hola chicos hola chicas mi nombre es el zander y estamos de vuelta aquí en otro video y hoy les voy a enseñar a como tener agua en el nether así que empecemos primero voy a quitarme las manzanas doradas fuera bueno lo primero que tenemos que hacer para tener agua miren esto hay un fabric loader pero solo son unos mods no es de agua en el nether no pueden ver los mods pero bueno bueno ya primero nos vamos al chat escribimos barra set block set block en donde queramos spawnar el agua y ponemos water gutter en inglés quitan eso y bueno así tendríamos agua en el nether chau espero que les haya gustado el vídeo chau